MÉXICA Muy decepcionada del MM y orgullosa de Mariana, ella excelente. Comentó que pese a su preparación e ir repuntando siempre en la tabla de calificaciones del certamen, parece que la directora y dueña del certamen tiene a las mexicanas bloqueadas. Pues sí, pero nos tiene bloqueadas esa mujer, qué decepción, posteó Jones, comentario al que se sumó Jimena Navarrete, ex Miss Universo, al escribir, se veía espectacular Mariana. Eso sí, no tuvo el cuidado de evitar mostrar su famosa tabla de posiciones donde Mariana siempre fue la mejor, escribió Jones, quien agregó en otro fragmento, estoy muy decepcionada, tengo que hablar con Televisa para decidir qué postura tomaremos. Todo el mundo vio que nuestra mexicana era la mejor del mundo, comentó la ex Miss Universo, Lupita Jones, a través de su cuenta en Twitter, donde rápidamente las muestras de apoyo se hicieron llegar. El concurso fue celebrado en Ordos, Mongolia, Interior China, el sábado pasado, donde la representante mexicana mostró un excelente desempeño a lo largo del certamen. ¡India! ¡Indistán!